¡Suscríbete al canal! Yo me he esperado, pero este evento empezó hace dos semanas con los Pikachus de Ash Sin embargo, mi intención ha sido esperar con un único motivo Quería un Pikachu muy concreto Para ser exactos, quería el Pikachu con la gorra de Sino ¿Por qué? Porque tiene placas eléctricos Y a mí en Pikachu es algo que me gusta Para ello usaréis el código universal Pikachu20 Todos estos Pikachus Se pueden obtener una vez Pero solo podrás conseguir uno de los seis Tenemos ahora la gorra de Sino Este Pikachu, recordad que no puede evolucionar Al fin y al cabo, Ash jamás ha dejado que evolucione Además, en muy poco se estrena la película Y hay un código especial para recibir un Pikachu De la gorra original en Ultra Sol y Ultra Luna Yo me voy a ir a Mele Mele Volando al centro Para recibir a mi Pikachu nuevo Era por todas Yo voy a asistir a la peli ¿Saben? ¿Tengo el equipo lleno? Sí Voy a dejar aquí a... A estos Hola, Alola Tú debes ser ADS ¿Qué tienes el regalo? ¿Tiene un Pokémon? ¿Recibirlo? Sí Y tenemos aquí a Pikachu También el regalo tan clínico incluye las Pikastal Z El último Cristal Z Bueno, el que da el de Marchado El evento ha empezado Pero no podré traerlo lamentablemente Hasta el día 7 de Octubre Por problemas de tiempo Vamos a ir a por este Observar este Pikachu Tiene el identificador de Ash Ketchum Esta versión Y tiene los ataques Rayo, ataque rápido Con la frente Y placaje eléctrico Además lleva como una cinta de SEO No una clásica Sino una de SEO Vamos a darle el Pikastal Puede convertir rayo en Z Y ahora como no Vamos a hacer una demostración De exteriores Ahora yo me voy a ir aquí A Melemele Para el sur Pero es por aquí Es que estoy desentrenado Con Pokémon Sol Y con Pokémon Luna Después de un susto Veraniego hace unos meses Porque se me pilló la máquina Y me dijo datos dañados Estoy además esperando A que llegue Ultraluna Y empezar A traspasar todos mis Pokémon Vale, aquí tenemos a Jungus Donde vamos a empezar A hacer test De este pequeño Pikachu Con la gorra de Ash Ketchum Ostras Ahora me fijo Tienen esto Mucha fuerza En el sur hay más fuerza Vamos, Raño Qué fuerte ¡Pikachu! Crítico 17 PS Ataque rápido Fuera de combate Me voy a ir al norte Y si no voy a usarla A un objeto de cura ¡Mmm! ¡Wingul! Vamos a usar placas eléctricos Cinco minutos llevamos nada más Y la verdad Vamos muy bien Voy a usar alguna poción Tengo solo de las grandes Para un Pokémon tan pequeño No es que sea la mejor idea Pero a mí qué Quiero terminar de entrenar A este pequeñajo Digo De mostrar a este pequeñajo Mejor que mejor Vamos a usar primero Una cola férrea A pesar de su poca eficacia Con la férrea Ya es difícil de conseguir No quiero que falle el ataque Así que voy a usar un cura total Si es que tengo todavía Tengo un montón aquí 19 Con la cura total Falla Perfecto Vamos a por el ataque Z El gigarrayo fulminante Chocas o cinco Pikachu Ash Garras fuera Sí, se podría decir Garras fuera sin problema Ahí vamos ¡Gigarrayo fulminante! Ahora vamos a ver Lo que es un cataclis Pero el auténtico ¡Jajajaja! ¡Zasca! ¡Apocalipsis now! Eso sí que es Apocalipsis now Como he dicho Bueno amigos Espero que os haya gustado Esta demostración Del Pikachu De Ashkechum Un evento muy bueno Y muy entretenido El sábado nos vemos Con el evento De Marshadow Y recordad Que el misterioso Viaje de Leighton Se estrena Al día siguiente El día 8 De octubre ¡Chao! ¡Chao!